Hoy en la noche de elección, la vicepresidenta Kamala Harris recibirá los resultados aquí en la Universidad de Howard, en donde ustedes pueden observar, ya está todo preparado, la seguridad, los equipos de las grandes cadenas de televisión de todo el mundo. Ya hay algunos periodistas que han empezado a llegar a esta zona para captar cada momento del desplazamiento de la vicepresidenta Kamala Harris, quien recibirá los resultados aquí en la Universidad de Howard. Pero ¿por qué Howard? Resulta que ella estudió en esta universidad hace 42 años y es una universidad que es de las más antiguas históricas, es una universidad afroestadounidense y ella tiene este centro de educación superior como una de las historias más impactantes en su vida, porque aquí es donde realmente comienza su carrera política. La vicepresidenta Kamala Harris estará durante todo el día en su residencia, después de conocerse los resultados, se va a desplazar aquí junto con el vicepresidente, su fórmula vicepresidencial Tim Walsh. Aquí es donde ellos darán un discurso dependiendo de cómo hayan salido los resultados. Desde la ciudad de Washington, soy Jaime Moreno, Voz de América.